El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil cumple 30 años. El SEPRONA fue la primera policía ambiental del mundo. Llegas con un pensamiento de lo que vas a hacer para empezar el día... ...y posteriormente tienes que cambiarlo y nunca te aburres. En el Valle del Guadalquivir, el pomelo muy apreciado en mercados internacionales... ...se convierte en una alternativa rentable frente a otros cítricos. Tenemos previsto triplicar o incluso cuadriplicar la producción actual... ...nuestro de pomelo que está entre el millón y millón y medio de kilos... ...en los próximos cuatro o cinco años. Nuevas fórmulas de manejo de la ganadería en extensivo... ...resultan decisivas para garantizar el futuro de nuestras dehesas. La gestión de los recursos naturales que hace la gente del campo... ...es algo que tenemos que valorar la gente que vive en la ciudad.